¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Project Tomboyed. Hoy vamos a probarlo por primera vez, lo probamos en directo en Twitch. Tenedos enlaces en la descripción si queréis pasar. Cualquier día estamos por ahí, así que podéis pasaros cuando queráis. Y vamos a ver qué tal va este juego. La verdad es que ha sido bastante sorprendente, me ha gustado un montón. Y creo que vamos a hacer una, aunque sea, miniserie de él. Porque voy a seguir jugando a tope, lo voy a seguir grabando y espero que vosotros lo disfrutéis igual. Os dejo con el vídeo, gente. Bueno, el juego parece complicado, la verdad. Un jugador... Vale, vamos a jugar, ya lo digo, en constructor, porque no tengo ni idea. Y para que el combate es potente, mayor expectativa de vida. A ver, ¿y qué más? A ver, muévete. Un desafío basado en el anterior modo de supervivencia de Project Tomboyed. Vale, disfruta de una experiencia más relajada. Esto es el constructor en la construcción, el saqueo y la agricultura. Con menos atención a los zombies. Pues no lo sé, ¿eh? No sé si constructor o superviviente. No tiene pinta de que esto va a ser tampoco exageradamente potente. Lo que pasa es que yo no tengo ni idea. Entonces, si estoy todo el rato pendiente de los zombies, al final no voy a hacer nada más que huir. Entonces, quizá, para empezar, un constructor no nos va a venir nada mal, ¿eh? Acostúmbrate a esa escena. Hostia, tío, qué jodido, ¿eh? Y desafíos, bueno, desafíos creo que no. Que solo es darle a... Sí, yo creo que vamos a jugar en constructor y ya veremos. Buenas tardes. Muy buenas, Jamerol. Bienvenido. Bienvenido. Estamos a punto de empezar. ¿Y luego dónde vamos, tío? Estamos... Rosewood. Rosewood me gusta el nombre. Riverside. ¿Alguien sabe cuál es el mejor sitio? ¿Un nombre de la partida? Venga. Vamos a poner... Thumbelon. Pues vamos a darle a Rosewood, ¿no? Yo creo, Thumbelon lo tenemos aquí. Y... Rosewood. Siguiente. Hostia. Elige profesión y rasgos. Vale. Leñador. Me gusta. ¿Qué tiene el leñador? Punto restante es cero. Habilidad de estado físico, fuerza y hacha. O sea, la de hacha tiene buena pinta. Antes me había leído que era un arma. Tengo mecánico, arnicero, pescador, médico, veterano. Madre mía, hay de todo, tío. Desempleado mejor. Desempleado mi día a día. Qué putada, Naro, tío. Yo me río, pero ni puta gracia, ¿vale? Me dan puntos. 8 puntos. Ah, y le puedo meter a esto. O sea, si yo pongo uno... Espérate. ¿Lo tengo que mover? No. Doble clic. Ahí tengo 7. Vale, 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 vale. O sea, que ahora puedo ponerle cositas guays de aquí. Vale. Voy a ponerme uno de estos. Afortunado. Y yo creo que ya está. Ya puedo probar. Mejor vision en la noche sería bueno, creo yo. Lo así, porque no sé cuánto va a durar este personaje. Aquí la muerte es permanente. Así que lo vamos a dejar de momento así. Y ya veremos qué es lo que vamos necesitando y cuáles son los más importantes. ¿Ninguno dice inmortal? Ojalá, tío. Seguro que si dice uno inmortal, todos los demás vas jodido durante todo el juego a cambio. Bueno, empecemos. Ah, no. Tengo que ponerle nombre. Nombre y apellido. Me voy a poner melón. Y aquí... De paza. Melón de paza. Vale. Hombre, cuerpo. Yo creo que lo voy a dejar de ahí como... Uy, tengo el pelo. Vamos a ver qué pelos hay. Rapado. No, pero esto no es rapado, tío. Esto es un moicano de toda la vida. Y ya está. A tope. Selecciona qué? Para qué? No sé. Guardar. Melón de paza. Guardar. Ja, ja. De puta madre, vale. Ahora puedo seleccionar. Vale, guay, guay, guay. Paco, yo os bienvenido a la leyenda. ¿Es en la leyenda? Sí, señor, eh. Llevamos 25 minutos preparando al personaje. Bueno, y haciendo el tutorial también. Eso también lo hemos hecho. Ya, ponle el cabello largo con la barba más grande. Uy, mierda, tío. Lo he leído tarde. Bueno, para el próximo personaje. No había esperanza de supervivencia. La música me mola. Es lo único que he visto. Así es como moriste. Todavía no arrancó. No, no, no. Todavía no ha empezado nada. Esta mañana, esta mañana. Esta mañana, esta mañana. Me encanta la música. La verdad es que, bueno, no sale el símbolo de empezar. Aunque empiezo igual. Vale. ¿Quieres supervivencia de mi mano? Contrólate. No vas a sobrevivir mucho si no respiras hondo y aprendes lo básico. Vale, pero ya he hecho un tutorial. Tengo un cinturón. Cinturón izquierdo, cinturón derecho. Y la espalda. Vale. Bueno, me agacho de momento. Se agacha mucho más que la otra. O depende de la zona. O depende de la zona. Vale, pues vamos a empezar a saquear, ¿no? Me llevaré todo. No sé, realmente no sé qué coño hay que llevarse ni qué no. ¿No has muerto en el tutorial? Un poquito. Un poquito, pero la gente ha sido muy considerada y no la ha dado la F todavía. Trapo de cocina. Úsalo para secarte cuando estés mojado. Siempre recuerdo dónde está tu toalla. Equipar en primaria. No, no, coger. No hay un botón de coger directamente. Aquí no parpadea nada, así que me imagino que no... O no hay nada o no he podido cogerlo. Tomate fresco. Uvas fresco. Comer no, coger. De momento coger. No sé si... ¿Dónde se ve la cantidad de salud que tengo y de comida y eso? Era todo aquí, ¿verdad? Habilidades, información. Hombre peso 80. Pelo entrada. Ah, mira, lo puedo cambiar. Ah, pero puedo cambiarlo poquito. Bueno, no está mal, pero se puede cambiar. Desemplear a zombies asesinados 0. Vale, esto es el daño que tengo. ¿O estoy jodido? Estoy escocido, tío. Estoy escocido. Qué guay, tío. Qué guay. Está bien el juego este. La verdad es que tiene un montón de cosas. Es para volverse loco, pero está guay. Temperatura. Temperatura. Temperatura, loco. A ver, mía. A ver. Esto... Quítatelo. Cierralo. ¿Se puede encerrar con el...? No. Pensé que se podía encerrar directamente con el escape, pero no. Entonces, yo no sé recoger, colocar... No, vámonos para otro lado. Mira, mira, aquí hay libros. Hay libros, unos sofáses. Vale. Sentarse en el suelo, carpintería. Escalera, suelo, madera. Esto será para construir, ¿no? Supongo. Ah, mira, mira, libros. Me lo llevo todo. No sé si me los puedo llevar, si tengo un límite de peso. Supongo que sí. Sí, hombre, es 12. Y llevo la mitad, ya. Coño. Cacerola, arma. Y será cocina también. O sea, será para cocinar también. Llave de la casa. Y pata de béisbol. Eh... Acoplar a la espalda. Sí, claro. Sí, sí. Tengo la cacerola de canteo. Todo reventado el personaje. Ni se ha movido. Ja, ja, ja. Sí, 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 eh. No hemos empezado y ya está reventado el tío. Bate de béisbol. Quita el bate de béisbol. Esquipar en ambas manos. Vale. Por si acaso, tío. No sé qué va a venir. Y por si acaso. Vale. No hay nada que recoger más en la casa. Creo que ya lo tenemos todo de toda esta zona. Hay una estantería aquí. ¿No se puede girar la vista en el juego? En plan... ¡Oh! He leído a la Q, tío. Soy gilipollas. A la Q, tío. Que es para llamar a los zombies. Cago en ti. Ya me lo estoy liando. Me llamo un montón de libros. Pesarán un huevo. Dos kilos los libros. ¿Alguno le borra la letra al teclado esta tarde? Sí. Ya les he dicho que pongan un felito. Por si acaso. Vale. Podemos mirar con el botón derecho. No parece que haya ningún zombie, ¿no? Vale. Y luego... Vale, mira. Hay una casa aquí. Vamos a la otra casa. Hostia. ¿Qué hay más? Hay más habitaciones. Espérate. Métete dentro. Abre. Es solo un toque, ¿verdad? Sí. Vale. Eso me la va a liar. En un futuro me la va a liar lo de la E. Tengo martillo. No sé si es bueno o malo el martillo. Supongo que será para construir. Tengo una cama. Me podría quedar esta casa ya para vivir, ¿no? Tengo cama. Tengo de todo. Tengo los libros. Los podría dejar colocados y quedarme aquí. No sé muy bien si es un buen sitio, la verdad. Coger todo. Cube de Rubik. Falda de Midi. Osito de peluche. No quiero parar. Oh, mira qué cosas hay aquí, chaval. Videojuego me lo llevo. No. Vale. En principio no hay nada más. Si mueres mucho, recuerda que de los errores se aprende. Pero igualmente morirás en este juego. Ve si puedes leer libros, tal vez te dan algo bueno. Cierra las cortinas. Oh. ¿Era con la E lo de las cortinas? No. Cierra la cortina. Era dejando pulsada. Cerra cortinas. Vale, guay. O sea, para todo lo que no sepa hacer, lo hago con cerrar cortinas. Pues nos quedamos esta casa, ¿eh? Si los zombies no van a poder ver hacia adentro, nos quedamos con esta casa y la vamos rellenando de cosas. Que nos va a venir muy bien eso de que tenga cortinas para que no nos vean. Eso nos ha dicho el juego. Cerrar cortinas. Vale, guay. Botón derecho para casi todo. Para las interacciones. A ver, aquí también. Sí, sí, sí. No, quedamos. Todas las ventanas tienen cortinas. Se supone que así los zombies no nos ven. Y claro, si no nos ven, no vienen. No sé si esto tendrá cerrar cortinas, ¿sí? Vale, pues vamos a dejar cositas para poder ir a explorar. Busca una de dos plantas. Mejor dos plantas. Puedes quitar las sábanas de la cama. Y así puedo cerrar también los... ¿Sabes? Sentarse en el suelo, carpintería, desmontar, cama grande, cama grande de roble. Pared, pared, pared. Dormir. Desmontar cama grande. ¿Y qué me da? Probelea 15. Necesito un martillo de bola. Creo que lo tengo. Desmontar. Hacemos el martillo y lo utilizo automáticamente. Pero no sé qué me da. Voy a quitar las sábanas de la cama. No sé si las estoy quitando o simplemente estoy desmontando la cama, la verdad. Porque no veo que tenga sábanas. Veo que tiene los colchones. Bueno, sí, un cubre... Hostia. Vale, la he reventado. Ya he dejado todos los materiales tirados, chaval. No, de momento no vas a coger nada. Vámonos de aquí. Vamos a buscar una casa de dos plantas, como decís. Voy a ir agachado, que me imagino que me verán menos. No tengo ninguna prisa, la verdad. Es bastante grande el barrio. Sí, sí, es grandote. El barrio es grandote. Fíjate. Vale, puedo llegar con la vista súper lejos, tío. Lo que pasa es que no sé si llega él también. Esta tampoco es de dos plantas. A dormir en el suelo ahora. Hombre, me imagino que habrá en cada casa... Más o menos habrá una cama, ¿no? Pues son casas unifamiliares. Hostia, el primer zombi... No, el segundo zombi. Vale, aquí había uno ya. Están medio dormidos. ¿Esto no lo puedo quitar? Fuera. Tía, me voy a venir por aquí, tío. Que ahí... No sé, es que no sé por dónde ir para que no me pillen más. A ver, métete dentro. Acércate un poco. Cerrado. Mierda. Puedo abrir la ventana o romperla. Me imagino que abrirla se puede. Cerrada también. Qué cabrón es. Pues no me voy a meter en una casa si no es de dos pisos. A ver... A ver esto. No tiene dos pisos tampoco. A ver... ¿Hay mapa? Uy, le he dado la M pero ha explotado todo. ¿Y la N? No sé, a lo mejor no hay mapa. Vale, me puedo mover rápido también agachado. Guay. Hostia, hay un montón de zombis, tío. Por todas partes, ¿eh? Mira, una creo que me ha visto o me ha oído o algo así. ¿Un edificio gigantesco, chaval? ¿O me muero de hambre? Con apetito. Categoría. Comida. Batatas fritas. Comer todo. Puedes dar a la Q. Ya lo he hecho, tío. Y me la he liado. Ya no más. ¡Hostia! ¡Hostia! Corre, ¿no? Hijos de puta, tío. No los había visto. Esto es de dos pisos. Puede. Tiene pinta de guardilla. Casi cuela. Cabrón. Vale, no sé si me siguen más. Me voy a agachar a ver si me dejan de seguir. Vete un poco rápido. Hay un montón de casas, tío, pero todas son muy pequeñitas. Para la que buscamos. Que buscamos la de dos pisos. Hombre, he visto un coche, pero no sé si funcionará. A ver. ¿Puedo pasar entre los árboles? Sí, pero tiene pinta de que hace ruido, ¿eh? Tía, suena bastante. Joder, macho. No hay ni una casa, ¿eh? O sea, hay una casa de dos. Mira, ahí hay otra grande. Y más arriba. Oh, mira, 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 mira. Ahí tenemos una de dos pisos. Aquí está. Vale, miraremos a ver si tiene... Uh, despacito. No se ha pispado. Y por aquí no hay nadie. Vale, vamos a mirar esta de dos pisos. Ya tenemos una que hemos encontrado. Perfect. Perfect, perfect. Normalmente les falta la gasofa. Guay. Bueno, guay no, pero está bien saberlo. Bueno, me imagino que estará cerrado todo esto. No sé, vamos a intentarlo. No hay civiles contagiados. Cerrar. Vale, deberíamos asegurarnos de que esta infección no se extiende. Habrá zombies dentro, puede ser. Voy a acercarme un poco por si acaso. Alguien creo que me ha visto. Mira, mira, lo estoy intentando romper la puerta. Vale, voy a cerrar las cortinas primero. Cerrar cortinas. Aunque le parece que la ventana está abierta. Cerrar cortinas. Y le voy a reventar. Para América la respuesta es en general, ¿qué? Eh, ¿desbloquear puerta? No, no, no. No va a desbloquear. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hijo puta! Empújalo, 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 empújalo. Me revienta. Empújalo. Métale. Métale ahí todo fuerte. Uno. Le estoy pegando con el martillo, tío. Ponte el lávate. Ahí. ¿Se ha muerto? Creo que se ha muerto. Vale, primer zombie muerto, gente. Ya ha caído uno. Lo que no quiero es que me rompan la puerta. Me voy a ir fuera. Me voy a ir fuera. Voy a cerrar la puerta. Y voy a irme agachadito a ver si consigo que no rompan mucho la puerta. Cuidado que hay pieña por aquí, eh. Vale, agáchate. No sé, suena a varios, eh. Es el modo constructor, ¿no? Sí. Ah, pues sí que hay zombies. Sí, sí hay zombies, claro. Siempre, hostia, tres zombies, tío, en la misma puerta. ¿Podremos con ellos? Lo voy a intentar. A ver, no voy a chillar ni nada. Mira, mira, ya viene una, ya viene una. Empújala. Vale, a ver si solo viene ella. Fuera. Me imagino que eventualmente se caerá, como el otro. Vale, hay que pegarle dos veces, seguidas. Uno. Se muere muy rápido, ¿no? Como me parece a mí. A lo mejor es por el modo, que se muere muy rápido. Ah, me eres un bate en toda la puta cabeza. Es normal que se mueran rápido. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Ese ya se ha caído. Esta no se cae. Empújala, empújala. ¿Qué hace, qué hace? Me ha pillado. Qué raro, tío. Funciona raro esto. El sistema de combate es muy extraño. Ese tío lo hemos empujado tan fuerte que lo hemos metido dentro de casa. Se ha bugueado. Vale. A la cabeza. Abre la puerta. No tengo la llave. Ojalá no me vea nadie, tío. Voy a meter dentro y voy a reventar. Ha sido muy raro que se haya metido en la casa por haberle empujado, ¿eh? Los zombies hay que recogerlos del suelo después. Pisotealos. Vale. ¿Cómo? Ah, con la... Vale, vale. Oh, qué buena, tío, lo de pisarlos. De puta madre eso, ¿eh? Vale. Entonces vamos a lootear. Anillo, calcetines, camiseta, ropa, jersey, llave de la casa. He matado al dueño. Oye, de puta madre esto de que se pueda coger aquí directamente sin tocar, ¿eh? Eso es bombísima. Pues esta casa no la vamos a quedar. Vamos a echar un vistazo. Es que me quiero salir de los menús rápidamente. ¿Qué ha sonado? Ha sonado cristales rotos, ¿no? ¿Eso quiere decir zombie o... Cerrar cortinas? ¿Todas las ventanas tienen cortinas? ¿De forma default? ¿Lomper ventana o no? Mira, esta no tiene, por preguntar. A ver, sal de aquí. No tiene, vale, vale. Esto habría con lo que... Con esto las sábanas, ¿no? Para esto las sábanas. Es lo que pasa cuando estás tan fuerte. Sí, podemos estar menos fuertes y por lo tanto hacer menos daño. Hostia, eso es bueno saberlo, ¿eh? La misma cama. Luego looteamos la casa y miramos a ver qué es lo que tiene. De momento, vistazo por si los zombies... Eh, ahí abajo hay algo. Ahí abajo hay algo. No. Tenemos dos camas. Yo me quedaría la grande, evidentemente. Como me imagino que todos vosotros. Espejo, peine, pintalabios, tinte de pelo blanco. No, mierda, no quería coger nada, tío. Le he dado a coger todo y no sé muy bien por qué. ¿Lo puedo dejar? No. ¿Y sigo...? Esperad un segundo, ahora. Hostia, vale, transferí todo. Hostia. ¿Y le entra? ¿Lo puedo meter todo? ¿Puedo cancelar todo esto? Madre mía, chavala, que liado, ¿no? En un momentito. ¿Hace falta cerrar las del segundo piso? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. La verdad es que estoy muy... Descubriendo el juego, la verdad. Entonces no lo sé. Yo voy cerrando todo por si acaso, porque me imagino que como el tío... Parece que emite una especie de luz. Pues supongo que desde arriba... No sé. No sé si se ven o no. Es la televisión. Tenemos de todo. Abrir ventana, romper ventana, cerrar cortinas. Vale, quería darle a la tele. Sentarse en el suelo, carpintería, desmontar... No, desmontar nada. Ir a sentarse en el suelo. Opciones del dispositivo. Dispositivo de televisión, premium, supongo que pondrá, ¿no? A ver, hay que reducirle un poquito la fuente a esto, ¿eh? Apagar. Vale, triple N. W, muse, turbo, plams. Me imagino que estos serán los canales para poder sacar la experiencia. Vale. Bueno, yo tenía libros en mi inventario. Aquí habrá alguno más, seguro. Dale, hay que coger... No, coger todo no. Solo quiero mirar lo que hay. Revista de ingeniero, lectura. No, de momento no. Pero sí podríamos empezar a leer cositas. Aparte de investigar. Los zombies no sé si los tengo que recoger, porque esto... Cargar cadáver. A ver, esto habrá que echarlo fuera, ¿no? Porque me voy a coger una infección de... ¡Oh! ¿Dónde lo ha metido? Carga bastante pesada. Llevas algunas cosas de más. ¿Dónde cojones habré metido el cadáver, tío? El fulano este. Lo voy a dejar para aquí tirado. Aunque no sé si atraer a zombies. No tiene pinta. Vale. Va, te digo lo que hace tienes. Camisa, camisa, vaqueros, vaqueros. Tendrá que haber cadáver, soltar. Vale, guay. De puta madre. Hay que tirar el otro también a la basura. Y ya... Y ya empezamos a dejar cositas y a ordenar todo para tenerlo todo bien colocadito. Tenemos una estantería, tenemos cocina para dejar la comida. Tenemos agua, lavadora. La verdad que hay de todo. Luego luteamos lo que sea necesario. No sé muy bien si tengo... Ah, he pisado los cristales rotos. Vale, tío. Me estaba empichando a tope. Tiene la mochila mágica. Deja caer enfrente por si acaso. Sí, lo voy a dejar en la parte de adelante junto con el otro. Porque ya que... Es que como no sé si me va a venir bien o no o si hay infecciones, que seguro que las hay. Pero derivadas de los zombies, aquí se queda todo. Vale, estará abajo del todo. Soltar. Vale. Y eventualmente despaunearán. Supongo. No he luteado a los cadáveres. Calcetines, ropa, ropa, ropa. Coger despertador, zapatillas. Hombre, todo esto lo llevo, ¿no? Pero mira, por ejemplo esto. Que pone sangriento. Supongo que tendrá alguna condición. Si me la pongo me infectaré o alguna movida así. Pantalones también, camiseta y calcetines. Tengo todo. Pero reloj digital negro. Oh, no, qué guay. Vale, me lo llevo todo, tío. Me lo llevo todo. Y del otro cadáver... Anillo de plata a coger. Y todo lo demás lo tengo, así que nada. Quizá podría en un futuro... Oh, mira, me pone la hora. Uy, perdón, micro. Me pone la hora y los grados. Arriba del todo a la derecha. Hostia, que estamos teniendo mucha suerte o me lo parece a mí. Al otro lado de la calle me refiero. Por si atrae más zombies. Ah, vale, 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 vale. Pues no es ninguna mala idea, eh. Hostia, lo he dejado desnudo, tío. Mira, flipa. Se ve todo pixelado, pero no... O sea, está muy bien, ¿sabes? No importa. La verdad es que el juego me está gustando un huevo, tío. ¿Puedo con los dos a la vez? Carpintería, soltar cadáver, irá. No, tengo que... Nada, nada, no puedo pillar dos a la vez. Ya podría, ¿verdad? Vale, no corra mucho, que hay mucha zombie por ahí enfrente. Soltar cadáver. Lo podemos hacer directamente, así que perfecto. Corre. Tenemos una puerta, otro fuera. Vamos a ir dejando cositas en casa. Tenemos todas las cortinas echadas en principio. Aquí tenemos la nevera. Nevera. Vale, comida... No sé cómo echarlo fuera. Dos toques. Bueno, son la comida. Necesito comer, pero no era la idea comer. La idea era dejarlo. Llave de la casa, botella de agua. Esto me lo llevaré encima. La cacerola la voy a poner... En el contenedor nevera. En el contenedor nevera. Calcetines, camiseta, camiseta, cinturón. No hay categorías aquí. Ropa, contenedor. Hostia, espera. Esto no lo tengo equipado. Poner el contenedor, no. Equipar en primaria, dejar de usar. Ah, no, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vale, vale. Pensé que con el punto rojo significa que esté equipado. Al lado de la calle me refiero a ver si traes más zombies. Vale, ya lo tenemos. Y ahora voy con 14 kilos de 12. Voy muy sobrecargado. Vamos a pillar de este contenedor todos los librillos. Coger, coger. Y lo vamos a dejar en la estantería. Madre mía. Lo de los menús es un poco extraño para mí. Claro, pone soltar y soltar no es intercambiar. Es el suelo. Claro. Vale, vale, vale. Entonces tengo que ponerlo aquí. Y aunque yo le dé a soltar... Claro, aquí no le va a caber porque ya lo tiene todo. 16 de 40 debería caber. Claro, lo dejo en el suelo, tío. Qué mierda. Bueno, da igual porque al final me voy a morir de hambre. Así que necesito organizarme mejor. Vamos, ábrete la nevera. Ponte esto. Transferir todo. Luego ya lo colocaremos. Nos vamos a ir a lootear. Vale, aquí hay otro contenedor. Transferir todo. Contenedor. Sí, es el mismo. No te deja. Curioso. Tengo 3 kilos ya. Y es lo que llevo equipado. Guay. Bueno. A ver qué hay por aquí. Encender. Coger todo. No hay nada. Vale, en principio quizá vamos a lootear directamente. Aquí tendríamos la llave. ¿Esto qué coño? Ah, es una farolilla. Voy a intentar meterle desde atrás. A ver si hay suerte. Como se le fue a matar bien, más o menos. No me pegan nada a los cabrones. Al suelo a pisar. 1, 2, 3, 4, 5 chaval. Cinco hostias, eh. Tía. Vale. Calcetines, camiseta, periódico, vaqueros, zapatos. De momento nada. Eh, cuando veo un gameplay de este juego me entran ganas de jugarlo, pero luego me matan en 3 minutos y lo desinstalo hasta que vuelva a entrarme ganas. Sí, sí, puede ser, eh. Es que es una cosa... En este juego pasa eso. Yo creo que he tenido suerte esta vez, eh. Hostia, hay un montón de cristalitos que se van a romper. Vamos a probar en la siguiente casa. Hostia. Bueno, le podemos matar. Vamos a esperar a que venga. Está pillado en la ventana. Métele. Métele, métele, métele. Ahí está. 1. Murió. Vale, no es necesario... Yo es que cuando entro le doy directamente aquí para que se abra el inventario, pero no hace falta. Como pasó por encima ya se abren. Es que ya la he estado cagando todo el rato por eso. En la caja no hay nada, en el suelo estarán con mucho las gafas. ¿Y aquí qué hay? Alambre, chapa metálica para... Puerta del maletero. Puerta del maletero, puerta para brisas trasero. Hay cosas de lo... Y aparejos de pesca. Eso puede estar bien, eh. Eso puede estar bien. Aquí también hay cositas. O sea, aquí tenemos al lado una cosita para pescar. Una casa mucho más grande. Esa casa es más grande que la otra, parece. Sí, lo que pasa es que luego no sé si hay que defenderlas o no, porque yo no tengo ni idea si hay hordas en esta zona. Creo que esa tía me ha visto, eh. No lo sé, no lo sé. Viene como muy rápido. Le voy a reventar. Ven para acá. Loca. Hostia, hay un montón tú. Corre, corre, corre. Hay un montón allí, eh. No, no me empujes. No me toques. Te reviento. Uno. Vale, si vienen de uno en uno no hay problema, pero como vengan de cuatro en cuatro, aquí morimos, eh. Fuera. Es que hay que apuntar muchísimo hacia ellos, eh. Y algunos tienen como más resistencia. A ver, ponte de pie, porque es que si no, los empujones no funcionan, eh. Bueno, vamos a ir reuniendo ya movidillas de esta casa cuando acabemos con el zombie. ¡Oh! Me ha mordido. Hija de puta, me ha mordido otra vez. Me revienta. Me revienta la hija de puta. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo es posible que funcione tan mal esta mierda? Apúntale a ella, ¿no? Hostia, qué hija de puta, tío. Me la ha leado. Me la ha leado. Somnoliento. Estaré bien tumbarse un poco. Madre mía. Tengo hambre. Tengo una hemorragia severa. Ligeramente sediento. Y dolor. Uy, estoy súper jodido, chaval. Estoy súper jodido y esta gente no deja de perseguirme. Métete dentro y cierra. Vale, no sé si hay zombies aquí dentro, eh. Han venido, eh. Los zombies han venido, desde luego. No he cerrado ninguna cortina. Estás muerto. Hostia, chaval. Hostia, es que putada, eh. Y solo me ha tocado una vez un zombie. O sea, un error es la muerte. Instantáneamente. Vale. Salgamos de aquí. ¿Y todos estos zombies? ¿De repente? ¿De dónde? ¿Por qué? Se ha complicado. Mira, voy sangrando por el suelo, tío. A lo mejor por eso, eh. Los zombies a lo mejor es por el cadáver. Puede ser. Cargar cadáver. Espero que no haya ninguno por aquí de momento. Sí, yo creo que vienen por el cadáver, tío. No lo sé, no lo sé. O damos calor al sitio y por eso... Por eso lo... Por eso vienen. Es que no tengo ni idea. Mira, mira, mira cómo vienen los cabrones. Me voy a venir por aquí y me voy a meter por la parte de atrás. Espero que no me sigan. Hostia, aquí hay uno, tío. Aquí hay uno porque no he echado las cortinas en esa zona. Salta. Métele. Uno, dos, tres. Este gorda. A ver, cuidado, cuidado. ¡Nos ha muerto! Ponte el bate. Ponte el bate que esta gente va a entender lo que es bueno. Vale. Supongo que esto... Vale, vale. Los empujo con el bate más fácilmente. Cuidado, 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 cuidado que viene. Uy, uy, uy. Qué cerquita, chaval. Vale, es tonal. No lo parecía, pero sí es tonal, sí. A morirse. A morirse. Y a morirse. Madre mía, chaval, entro en pánico. Lesiones severas. Estoy jodido. Estoy jodido, eh, gente. Estoy súper jodido. Necesito... Necesito vendas. Vamos a ver si puedo hacer de alguna manera con los trozos de camiseta que tengo aquí. A ver. Camiseta. Coger los dos, sí. Y aquí calcetines, ropa formal. ¿Dónde están mis camisetas? Aquí arriba. Vale, favorito examinar, vestir, hacer, soga. De tela, todo. Todo, soga de tela. Y ahora, ¿qué hago con esto? Poner en el contenedor estantes favoritos que la primera es soltar. ¿Qué cojones? He hecho una cuerda, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que está tocando. No, no toques. Madre. Vale, a lo mejor tenía que haberlo rasgado, eh. Quiero salir de aquí, por favor. Zapatos... No. Soga de tela. No, oh, me morí. Qué susto me he dado, chaval. Me morí. Ni te molestes, te quedan minutos de vida. Cómete un cristal que te cura. Cabrón el glández, tío. Bueno, nada, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya veis, primer día, primera muerte. Ya lo he conseguido, he conseguido morirme. Ya sabía yo que esto iba a pasar, pero bueno, lo que hay. Hay un montón de gestión en el juego. El juego es súper complejo, tiene un montón de mecánicas súper interesantes. Y la verdad es que está mucho más interesante de lo que yo había imaginado. Así que nada, gente, haremos una miniserie con esto. Seguramente seguiré jugando a él, así que por eso digo lo de la miniserie, porque seguiré subiendo capítulos y poco más. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!